Yo te doy Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como todo lo que yo en ti creí Como todo lo que yo en ti creí Así, amigos Así, amigos Ya yo Amor, tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado, ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé No digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia 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 Y ya no seré tuya Yo no he perdido la esperanza de tener entre mis brazos y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad, yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás, tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr, que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás me gustas mucho, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás aunque piensas mucho, aunque piensas lo que piensas, aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor lo juro, aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro, y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir, no sé vivir, si tú me faltas, es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué, jamás te dejaré, jamás mi vida, porque sólo tú me amas, porque sólo tú me entiendes, porque sólo tú me cuidas, jamás te dejaré, amor, de veras, aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras, y es que me importas tú, tú, y casi nada, que yo no sé vivir, si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué, jamás te dejaré, amor, de veras, y tú sabes por qué, jamás te dejaré, y tú, jamás te dejaré, amor, de veras, y tú, jamás te dejaré. No puedo ser fuerte No puedo y que tú no estás aquí Mendigo sonrisas Me duele hasta el aire que choca en mí Conmigo no suenan Los chistes que un día contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste en mi mundo Contigo también Procuro otras calles Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto en mi vida Tengo tanto cielo Pero soy un ave perdida Extrañándote Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote 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 Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Estrañándote. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina, quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente le nace del corazón. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina, de usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo soy por ser, quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo soy por ser, quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser, quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente. Me nace del corazón. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien, que yo estoy convencida, De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Ser Catalunya, también te extraño, no cabe duda que es más que la costumbre es menos amor. No intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. ¡Gracias! 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 Te amo y tú me quieres, te quiero, aunque muy poco nos vemos desde que nos conocemos. Yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que en ti piensa otro ser y al fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices, serenos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. En cualquier instante y en cualquier terreno. Te quiero porque eres bueno conmigo. Pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo. Pongo al amor de testigo que te amo y tú me quieres. Te amo, te amo, confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó en los caminos. Y puso tus ojos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Y puso tus ojos y puso tus ojos, tus manos, tus manos, tus manos, tus manos, tus manos. Valió la pena nacer por el hecho de ser tuyo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte De esas cosas bellas que tiene el destino Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cocorró, cocó Paloma Cocorró, cocó No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amor Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus vueltitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucorró, cocó Cucorró, cocó No llores No llores Las piedras jamás Paloma 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 Que van a saber No llores 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 No cucorró ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Así sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón diciendo lo mismo por ti Desde que imploro y regreses a mí Música A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón que sienta la piel y lleva por ti Desde que imploro y regreses a mí Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será este día ¡Suscríbete al canal! No necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede Que vives solo triste y angustiado, que estás terriblemente enamorado Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche a noche y que no duermes, que piensas nada más tan solo en verte Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo y no es normal Que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios vuelve a la calma, te quiero con el alma Pero solo como amigos, entiéndelo Por Dios, ¿por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien? Pidí motivos Por Dios, ¿por qué no me comprendes de una vez que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Tú por mí Ya no llores más Ya no llores más